Lleva 12 años y casi 20.000 kilómetros, subido al duro sillín de su bicicleta dando la vuelta al mundo. Ahora Álvaro Neil, que dejó la abogacía en Oviedo para empezar una nueva vida como nómada, payaso y autor, ha llegado a Grecia. Yo no elegí dar la vuelta al mundo, estaba dentro de mí, tenía que hacerlo, era más fuerte que yo. Y cuando descubres cuál es tu pasión, no puedes parar hasta que lo haces. Grecia, que hace el número 102 en su lista de países, será uno de los últimos que recorra antes de regresar a finales del próximo año a su Oviedo natal. Sabe ya cuál es la fecha de retorno, aunque no la quiere compartir, para no quitarle suspense a su aventura. El oficial de notarías se quedó en Asturias, pero sí viaja con él, su faceta de payaso. De ahí surgió el Biciclown, nombre que le dio también a su blog y bajo el que viaja por todo el mundo sin ayuda de GPS. Bueno, yo uso el PPS, que es el pare, pregunta y siga. Parar, preguntar y continuar. Y el PPS no tiene batería, a veces te invita a comer porque la gente dice, pero ¿de dónde eres? ¿a dónde vas? Pero ven, hombre. Y me parece mucho más humano el PPS que el GPS. Este payaso nómada y escritor necesita poco para vivir. Duerme en su tienda de campaña o donde se le presente la oportunidad y vive con 250 dólares al mes. Sobre la muerte dice que para lo único que piensa en ella es para vivir de manera más intensa.